¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les tengo, uff, información bien jugosa. Hay cosas que se están descubriendo de Black Ops 3, easter eggs de Black Ops 3 que están saliendo. Está bien interesante, ahorita la voy a entrar en detalle porque además está bastante loco cómo se está descubriendo todo esto. También tenemos confirmación directa de Treyarch de que están arreglando, digamos, Liberty Falls y que lo van a hacer más parecido a lo que nos gusta, con un ambiente más familiar, más oscuro y no tan básico, porque pues sabemos que hubo una polémica importante ahí con ese mapa que ya la platicaremos más adelante. Y por último, muchachones, parece que se filtró algunos tipos de enemigos nuevos en arte que se ve en algunas sudaderas que les voy a enseñar, que aparte están bastante cool. Así que, mis chavos, tenemos muchas cosas que platicar, así que vamos a darle. Bueno, pues empecemos con las cosas de Black Ops 6. Resulta que en el COD POD más reciente, que es el podcast oficial de Call of Duty, el equipo de desarrolladores, pues estuvieron respondiendo algunas preguntas que lanzó la comunidad. Una de las preguntas principales fue, ¿ha cambiado algo en Liberty Falls desde que lo vimos en Call of Duty Next? Esa pregunta estaba más sembrada que nada, claramente querían responderla porque había una polémica gigante, pero bueno, y la respuesta fue la siguiente, vamos a escucharla y ahorita se las traduzco. Sí, short answer, sí. Next question. The Liberty Falls that everyone saw at Call of Duty Next was work in progress, right? That map was still months away at the time from launch, and so the Zombies team has continued to iterate on Liberty Falls since then, and the visual tone and sort of the look and feel are now a bit moodier. Lo que dice el equipo de Treyarch es, sí, ha cambiado mucho principalmente porque todo estaba apagado en lo que se vio en Call of Duty Next, hablando de easter eggs, misiones secundarias, realmente solo era para enseñar y pues dar un poco de gameplay y una probadita de lo que iba a ser el mapa. Sin embargo, hay muchas cosas de ambiente y muchas cosas que están ocultas que van a cambiar y obviamente se van a poder experimentar en el lanzamiento y ha cambiado mucho desde que se enseñó. Entonces, pues creo que esto nos da un poquito de esperanza para toda la gente que quería ver algo un poquito más oscuro, que se veía muy genérico, que como que la luz y la ambientación se veía chafa. Bueno pues, ahora tenemos esta confirmación de que las cosas van a cambiar. Seguramente a lo mejor al activar el pack a punch o hacer algún pequeño paso sencillo va a cambiar toda la atmósfera y nos va a dar como esa sensación que nos gusta bastante. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Tenían problemas con el ambiente y la atmósfera del mapa? ¿Creen que estos cambios realmente van a satisfacer a la comunidad somber que se quejó de todo esto? Déjenme en la parte de los comentarios. También nos confirmaron, bueno esto ya lo habían dicho mil veces pero pues lo volvieron a decir, que tenemos mapas de rondas en la temporada número 1. No dijeron si hay inicios o la mitad pero vamos a tener un nuevo mapa de rondas con easter egg completito y con todo lo que nos gusta en diciembre aproximadamente en la temporada 1. Así que siempre está bastante padre. Lo cool que adicionaron a esto fue de que este va a ser el juego de zombies o el modo de zombies con más soporte a in-game events le están llamando, que son las actividades o eventos dentro del juego. Como por ejemplo que si hay evento de navidad también va a pasar en zombies. Hay evento de Halloween, va a pasar en zombies. Vienen los reyes magos, también va a pasar en zombies. Ese tipo de cosas pues van a estar impactando también en el modo zombies, lo cual se me hace bastante cool porque la vez pasada tuvimos Jingle Hells en Black Ops Cold War y la verdad a mí me gustó, fue como detallitos sencillos, no era como algo muy grande pero pues sí te mete como un poco en la atmósfera de lo que todos están viviendo. Cuando siempre zombies era como de punto y aparte no puede estarse incendiando el juego pero zombies andaba en su rollo siempre y creo que con lo interior está padre. Y la última noticia importantísima que sé que les va a gustar a muchos es que Kevin fucking Sherwood, el creador de prácticamente todas las canciones épicas de Call of Duty Zombies, si a ustedes les gusta alguna, 1-1-5, la de Transit, la de Buried, Moe of the Dead, The Rising, Dark Seasumon Shima, Revelations, todas las que no son como de un grupo o de un autor en particular, prácticamente las hace Kevin Sherwood y creo que son buenazas. Y confirmadísimo de que lo tenemos de regreso, hizo dos canciones de lanzamiento, una para Liberty Falls, otra para Terminus Island y con el hecho de que no lo tuvimos en Cold War y ahorita lo tenemos de entrada, siempre que entra como en los mapas de inicio se mantiene toda la temporada. Entonces yo espero que en cada mapa de zombies tengamos una cancioncita nueva de Kevin Sherwood que están, uff, han estado goth siempre las canciones. Estoy muy emocionado porque la verdad es que sí son muy buenas rolas y pues si nunca las han escuchado véanlas porque están top, top, top. Son las clásicas de zombies que todos aman, o sea, no hay más, no hay más. Pero bueno muchachos, pasando con otros temas. A ver, entremos en el terreno místico, misterioso de Black Ops 3. Es que esa atmósfera, no la había pensado, pero ese tipo de atmósfera como que nos emociona demasiado, nos gusta demasiado, o al menos a mí en particular me pone como que con mucho hype y como que el hecho de que se estén encontrando cosas, que esté como todo muy secreto, uff, me pone bastante, bastante locochón. Pero bueno, les voy a hacer un pequeño resumen porque está bastante larga la explicación y es bastante importante. Todo esto, primeramente, parte de un video de Glitch and Win que está top. Hizo una investigación muy profunda, muy buena, la verdad se los recomiendo, se los dejo en la descripción porque sí vale la pena si se quieren clavar durísimo a verlo. Está en inglés, pero le pueden poner subtítulos en YouTube y pues ahí entender un poco. Vale la pena, está bastante cool. Y aquí viene pues el resumen nuevamente de todo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, en Black Ops 3 sabemos que hay un easter egg oculto imposible. Se le está llamando en la comunidad desde hace mucho tiempo el easter egg imposible o el impossible easter egg en inglés. Este impossible easter egg lo que es, es esencialmente un easter egg que está en diferentes áreas, en diferentes mapas. Y Jason Blondel en una entrevista, o en varias entrevistas de hecho, ha dicho que no lo vamos a encontrar, que es muy difícil y que pues mucha suerte, muchachos, esencialmente. Ha dicho y ha dicho y ha confirmado a través del tiempo de que no lo hemos encontrado, de que sigue ahí y pues no sabemos qué es, ¿no? Y entonces sabemos o creemos todos que este easter egg está relacionado con este póster de la KN44. Se encontraba este póster en The Giant, podías armar diferentes piezas alrededor de todo el mapa, tú armabas este póster y entonces tenías pues esta vista como que rara, como túneles de gusano, como que el universo, una KN44 dentro de un cubo o cosas raras, la verdad que no sabíamos entender. En esquina dice Dr. Monty y pues bueno, no había mucha como explicación de qué estaba pasando aquí. Por mucho tiempo se creyó que este era el easter egg imposible, pero Glitching Queen se acercó con unos desarrolladores y les escribió, ya no trabajan en TREAC, por eso pudieron contestar. Y estos desarrolladores, aparte de que le dieron un par de entrevistas y cosas así, pues prácticamente le dijeron que honestamente es como un rolling gag, que es como una broma entre los mismos desarrolladores seguir poniendo la KN44 en todos los mapas, que realmente pues no significaba nada, más bien era que a la gente le estaba gustando, había mucho ruido con la KN44 y pues la siguieron agregando en los easter eggs y en los mapas como pues como referencias o cositas ocultas para que la gente siguiera investigando. Pero realmente era un poco una broma entre desarrolladores, más que algo realmente público que se tuviera a investigar. La KN44 aparece en situaciones muy random a través de todo Black Ops 3, no se ve porque está oculta, pero está, ¿no? Cuando llega Dempsey de Ender Aysendrach aparece la KN44 un segundo y desaparece. Solo puedes ver en modo cine, por ejemplo. Son cosas así como que raras que siempre trajeron como la comunidad en ese rollo. Pero bueno, confirman o al menos estos desarrolladores dicen que realmente pues no hay mucho que buscar en esa parte. Eso no es lo que se descubrió, solamente es contexto porque lo que viene es importante. Entonces, esta era nuestra principal pista del easter egg imposible, el cual claramente pues no va por aquí, ya confirmado al menos por unos desarrolladores. Entonces, Glitching Green lo que trae es una propuesta diferente del easter egg imposible y es los diferentes libros que están escondidos en todo Der Aysendrach, ¿ok? Jason Brondel, en una entrevista con Mr. Dalek JD, lo que dice es que hay ciertos easter eggs que se pueden encontrar fáciles si tú simplemente haces minería de datos y pues con los archivos del juego te metes, buscas y encuentras cosas que no se ven a simple vista o que están ocultas en el código. Si eres bastante bueno, los puedes encontrar. Sin embargo, hay otros easter eggs que son imposibles. Y pone de ejemplo este que tiene en la pantalla. Este era un easter egg de World at War que se descubrió como 10 años después. Y simplemente lo que tienes que hacer es agarrar la primera letra de cada párrafo y te daba un mensaje oculto que decía, tráeme al Dr. Bastardo o una cosa por el estilo. Realmente el significado no era relevante, pero fue un ejemplo de cómo puede ser un easter egg súper difícil y escondido a simple vista y que nadie se dé cuenta porque no sabe cómo buscarlo. Y ese fue un poco el ejemplo que dijo Jason. Y entonces esa idea, pues es un poco la pista que da para el easter egg imposible porque en toda esta plática cuando da este ejemplo están hablando del easter egg imposible que está oculto. También dentro de esa entrevista, Jason lo que dice es que este easter egg lo va a guardar en una bóveda y lo hablaremos en muchos años después. Y hasta ahí queda. En su momento fue un poco raro, pero ahora va a tener todo mucho sentido. Entonces, en The Rise and The Rise hay ciertos libros que están regados en todo el mapa. Estos libros tienen nombres únicos y no se repiten, ¿ok? Son libros verdaderamente específicos con títulos específicos, lo cual está bastante raro en un juego porque siempre se reciclan las cosas. Y además hay varios libros escondidos dentro de la bóveda del mismo The Rise and Drag. Entonces, está un poco extraña la cosa con lo que dice Jason de que esconderá el easter egg en una bóveda y lo hablaremos en muchos años dando pequeñas pistas como siempre lo hacía en su momento y tenemos estos libros también escondidos en todo el mapa y particularmente en la bóveda del The Rise and Drag que se hace durante el easter egg. Ahora, simplemente podría ser libros random y estar sobrepensando las cosas, pero ahí les va la cosa. En The Rise and Drag en PlayStation 3, porque acuérdense que este juego también tenía dos mapas en Ogen, que era Shadows of Evil, todos nos acordamos creo de la cara de Rick Tuffen, y The Rise and Drag. En The Rise and Drag era bien fácil identificar los easter eggs porque como el mapa estaba tan reducido y tan cortado por las limitaciones de la consola, solo estaba lo exclusivamente necesario para que funcionara el mapa y el easter egg. Entonces era bien fácil encontrar cosas porque literal eran cuartos pelones con un objeto y pues si el objeto estaba ahí era porque era importante, si no, no estaba. Y estos libros están dentro de la versión de Ogen, los pueden estar viendo ahí en la pantalla. Entonces está muy curioso que literal, de hecho muchos easter eggs se encontraron de esta forma, como con este pequeña trampita, porque era muy obvio encontrarlos en Ogen, y estos libros están en Ogen y nadie sabe para qué son, y los nombres son exactos y no cambian ni deslocalizaciones, entonces está bastante extraño. Ahora, ahora, hasta aquí tenemos pues muchos libros que son los que tienen la pantalla y con diferentes portadas, diferentes colores, están organizados de hecho en esas diferentes secciones y ese orden es importante muchachos. Porque resulta que uno de los libros más importantes es el que está dentro de la bóveda. Y el de la bóveda dice lo siguiente, John D. el de Resurreccionista, no sé cómo traducir esto en español, pero la traducción de lo que dice no es importante, lo que importan son las letras. Resulta que John D. era un ocultista, matemático súper inteligente y astrólogo, y que además estuvo en la corte de la reina Isabel I en Londres. Esta persona hacía rituales, y de hecho los rituales de los símbolos del Shadows of Evil se parecen mucho a los rituales que utilizaba él en la época cuando este matemático era muy famoso. Entonces ya hay muchas similitudes, pero aparte de eso, John D. tenía una afición por hacer códigos y cosas encriptadas secretas. Lo hacía en todo lo que hacía, le encantaba esconder cosas, aunque fueran mensajes tontos, pero le encantaba hacer ese tipo de, pues, como secretillos y esconderlo. Él tenía muchos métodos para encriptar cosas, sin embargo, siempre daba como pistas y habían cosas que eran muy claras referencias de él para que te diera como indicaciones de que ibas por el camino correcto. La primera de ellas era que en sus códigos escondía tres T's, siempre. Dentro del código, en algún lugar, habían tres T's formadas de cierta manera. Y esas tres T's se ligaban con otra T que está oculta, pero cerca. O sea, es como pistas de que vas bien, pero te faltan cosas, ¿no? Entonces, justo habla de que las tres T's están ahí de manera vertical y la cuarta T está en la izquierda. Y es justamente esa que dice fourth. Fourth es cuatro. Y luego tienes la T. Entonces, si te fijas, ahí tienes las tres T's y la cuarta T oculta, claramente, a simple vista, pero está ahí. Y entonces, después, lo que tienes que buscar era como un tipo de cruz y eso se convertía en un anagrama que tú podías descifrar. Entonces, bastante complicado. O sea, sí está muy difícil porque era como encontrar palabras en desorden que significan algo y luego esas palabras significan otra cosa. O sea, para nada sencillo a simple vista. Entonces, para ya no hacer el cuento tan largo, muchachos, si tú agarras todos los libros que están en The Risen Drag, en el orden que vienen en los archivos del juego o en el orden que se los puse ahí en la pantalla porque acuérdense que vienen en diferentes colores como para que tú los puedas ordenar, puedes encontrar justo esta plantilla de Excel, ¿no? si le pones todo en un texto ahí en Excel, las letras y casualmente o no tan casualmente puedes encontrar tres T's. Y esas tres T's que es la primera pista nos deberían de llevar a otra T oculta. Que si tú sigues subiendo por ahí llegas hasta el número 115 y con el 115 se hace una T exactamente perfecta con las otras T's. Entonces, pareciera que va bien la cosa por ahí. También, John D. y en sus códigos utilizaba muchas veces las dobles A para identificar cuál era la parte superior de esa cruz y tú pudieras como tener como pistas de que vas en el camino correcto y cómo descifrarlo. Y en este caso, pues también aplica. Hay dos A's exactamente arriba del 115 que hacen justo la cruz de los códigos que utilizaba este hombre. Entonces, todo ha sido muy elaborado si se fijan la explicación es bastante larga. Sin embargo, está bien interesante porque se logró encontrar hasta este punto. Aquí es donde va la comunidad en general. No se encontró todavía nada más. La gente lo está como investigando viendo a ver si encuentra algo dentro de estas letras o alrededor o cosas que se puedan encontrar aquí. Pero realmente creo que la cosa va bastante interesante pues al menos hasta ahora este easter egg imposible parece que va tomando un poquito de forma. Me llamó mucho la atención y se los quería traer porque hace mucho que no me emocionaba como con algo tan místico y oscuro como de las épocas de Black Ops 3. Así que espero que se hayan divertido mínimo con la explicación porque sí, al menos estuvo bastante interesante y claramente Glitching Queen se sacó un 300 por descubrir todas estas cosas con su equipo. Link en la descripción para quien quiera checar el video porque está bastante largo y entra muchísimo más en detalle con las explicaciones que aquí yo hice un resumen para no hacer el video eternamente largo. Pero bueno dejando tras eso pasamos con algo más ligerito y pues resulta que en una página de ropa que vende ropa hizo una colaboración Call of Duty la página se llama Dolly Noir parece que es solamente para Europa porque todo viene en euros y pues no hay como que mucha manera de encontrarlo de este lado del mundo pero es una página que trabaja con diferentes marcas y en este caso hizo una colección de Call of Duty donde vienen pues ropitas suéteres chamarras etcétera con las ambientaciones de zombies y de hecho tenemos este suéter con ese enemigo que no hemos visto al menos ahora en ningún lugar pero está bastante curioso de que lo hayan utilizado como diseño y está en la sección de Call of Duty Black Ops 6 así que pudiese ser un enemigo adicional o un enemigo nuevo que no hemos encontrado pero tendremos oculto en alguna parte del easter egg también hay mochilas con todos los perks con diseños bastante modernos este está bastante cool y una pues que es particularmente la favorita como una maletita de viaje más o menos o una maletita como de para guardar más cosas que viene ambientada con la caja misteriosa con los dos simbolitos de interrogación y bueno un poquito de diseños acá bastante modernones de hecho me gusta bastante de que es como ropa relacionada con zombies pero no está como tan visible como que parece que viene esta pisada de Call of Duty solo detallitos ligeros que se ven cool para usar en la calle con cositas relacionadas a zombies me gustó está bastante padre se los quería enseñar y links en la descripción por quien lo quiera echar un ojo si alguien de Europa a lo mejor lo puede conseguir porque al menos de este lado del mundo creo que pues va a ser complicado encontrarlo muchachos pero bueno Panduke espero que les haya gustado este video fue un poquito más largo por la explicación del easter egg pero me emocioné mucho déjenme ustedes que piensan creen que se encuentra algo creen que es una payasada creen que estamos simplemente ya sobrepensando las cosas como a veces le pasa a la comunidad ustedes que opinan en la parte de los comentarios ahí lo escucho pasen el chido acuíense y nos vemos en Black Ops 6 que ya no falta nada muchachos bye no nel no 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 Gracias por ver el video.